Las enfermedades respiratorias como la influenza y el catarro común registran un ascenso durante la primera semana epidemiológica del 2022 en Cortés, según el reporte de las autoridades de salud, lo que en términos porcentuales representa un 70% frente a la COVID-19 que mantiene una tasa de positividad que no supera el 10%. Ya en esta semana epidemiológica número uno, que comprende del 2 de enero al día 8 de enero, donde nos hemos mantenido con la positividad del COVID-19, una vez que se han tenido todos los resultados, haciéndose el pesquisaje correspondiente mediante el laboratorio de biología molecular, se ha visto de que está predominando lo que es el virus incital respiratorio, que es un catarro común, seguido de la influenza. Y en la COVID nos mantenemos con este mismo porcentaje de positividad aproximadamente de hace cinco semanas. En lo que va del año van más de 40 personas fallecidas por la COVID-19 en los centros hospitalarios del país, a lo que se suman los nuevos casos confirmados, producto de las variantes de la enfermedad. Un ejemplo es el aumento de un 33% de nuevos contagios en el Seguro Social de San Pedro Sula. Ayer se vieron solamente en un turno 189 personas. De estos, 57 resultaron positivos para COVID-19. Esto implica un aumento que teníamos de positividad del 2% a un 35%, o sea, 33 puntos. Hospitalizamos 10. No teníamos hospitalizados más que dos la semana pasada y este fin de semana ya hay 10. En el hospital móvil de San Pedro Sula hubieron 45 hospitalizados y ayer amaneció con 20. Y aquí viene la buena, la buena noticia. Los vacunados tienen días de estancia menos que los no vacunados. Es decir, que el promedio de hospitalización, los vacunados estamos hablando de tres días máximo. La forma de contagio de coronavirus y otras enfermedades respiratorias sigue siendo el no utilizar mascarilla durante reuniones, sumado a los cambios climatológicos que se han venido presentando en el país. En este momento tenemos una alta incidencia de influenza A, que es normal y es común en esta temporada de los meses de noviembre, diciembre, enero, incluso hasta febrero, terminando allá por marzo. Eso es normal, eso es común en toda esta estación del año y en todos los años. Ahorita se ha visto esa bomba y esa histeria colectiva, si le queremos llamar, porque estamos en el ojo de una pandemia y cualquier problema respiratorio nos hace pensar también en coronavirus. Hasta el momento el coronavirus lo hemos tenido en pediatría de una forma, sí, un poquito de aumento de casos, pero gracias a Dios, de manera solamente sintomática leve que pueden ser manejados al igual que la influenza en casa. Francisco Morazán es el departamento con más personas hospitalizadas producto del COVID-19. Entre tanto, los hospitales del Valle de Sula reportan el ingreso de 55 pacientes en la primera semana epidemiológica del año. Pedro González, UNE Noticias.